Hola, ¿qué tal banda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me encuentro con la licenciada Josefina Orozco de International Consulting Service. ¿Qué es esto? Me van a decir. Tú ni inglés hablas. Bueno, estos son trámites migratorios. ¿Y por qué estoy aquí? Me han llegado muchísimos mensajes, me han mandado la gente porque han sido víctimas de fraudes ahora que el tema de la pandemia retrasó las citas para lo que es el pasaporte o las visas y ese tipo de cosas. Mucha gente ha sido engañada. Van y depositan un dinero y resulta que nos estafan para eso. Estoy aquí con la experta, abogado Orozco. Platíquenos, licenciada, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? ¿Y qué servicio nos ofrece usted aquí en su oficina, licenciada? Claro que sí. Hola, hola. Mucho gusto a todos. La audiencia aquí del oficial Sánchez. Pues mira, más que nada, como habíamos comentado anteriormente en el video de TikTok, que hiciste a bien ahí pasar y contestarle a tu audiencia. Desafortunadamente, pues la persona o los defraudadores pues ya no van a existir, ¿no? Más si fueron por redes sociales, digamos por Facebook. Hay muchas páginas que están engañando a la gente. Y no solo en las cuestiones de pasaporte, sino también para las visas. Inclusive me han llegado clientes que les mandan el diseño de la visa, que les dicen, depósitame 12 mil pesos, aquí está tu visa ya lista, ya ha sido aprobada. Digo, hasta yo dije, caray, ¿dónde está ese para contactarnos y que sea rápido? Sí, no, porque ahorita voy a buscarlo yo también. O sea que ya está en un avance tecnológico este tipo de intentos. Desafortunadamente. Y pero la gente cae. Y por más información que hay en todos lados, cae. Inclusive hay mucha gente que dice, ay, va a estar en los oficiales hablando de estos temas, le voy a cambiar. O sea, que es de aquí, escúchelo. Por eso después están ahí con esta situación. No quiero yo ofender a nadie, pero bien tristes porque los estafaron, ¿no? Desafortunadamente, pues a quién le sobra el dinero, ¿no? ¿Quién lo quiere regalar? Mira mi gente, no se crea nadie. Estos trámites son personalísimos. Pasaporte, visa, inclusive hay mucha, mucho fraude en ofertas laborales, tanto de Canadá como de Estados Unidos. De que les dicen, no, este, tienes que depositar cierta cantidad, así como dicen ellos, dependencia, bola pedrada. Así que tengan mucho, mucho cuidado. Cada vez lo estamos viendo más. Puedes seguirme en mis redes sociales. Pongo videos preventivos de estas situaciones, de trámites migratorios y o consulares para que, precisamente para eso, para que prevengan oficial. Correcto, pues miren, a veces nosotros, como yo lo digo siempre en mis videos, nos gusta perder el tiempo en videos que no nos enseñan nada, que a lo mejor nos sacan una risa o nos gusta burlarlos, pero este tipo de información es súper importante. Yo lo he visto en la calle en otro tipo de fraudes, de esto me han platicado, yo la verdad no estoy muy empapado con el tema. Yo los oriento y les digo, pues ahí está, por ejemplo, la policía cibernética, donde denuncian las páginas que son falsas, las que se dedican a fraudes, pero no hay una garantía de que esas personas reciben un escarmiento. Ahora, también hay que ser un poquito más conscientes. ¿Por qué te van a cobrar algo tan barato y te dicen algo que ahorita es muy complicado? Alguien te lo va a sacar de la manga de la noche a la mañana. No es real. Hay que acudir a una oficina como esta, que está establecida, que tiene los permisos, que es gente con muchísima experiencia, para que no te vayan a estafar. A lo mejor, probablemente, o no sé, la licenciada, ¿cuánto cobre? Porque no hemos hablado de eso, pero a lo mejor te cuesta un poquito más. Pero tu trámite es seguro o te van a decir definitivamente no se puede. Y no te van a engañar o no te van a decir depósitame cuatro mil pesos. Es una ignorancia. Sí, no, no le vamos a decir depósita eso. Mira, realmente, por ejemplo, nosotros, ¿cuál es el procedimiento de nuestros servicios? Generalmente, si es algo tan sencillo como un trámite o ayudarles a gestionar la cita de pasaporte o ayudarles a llevar todo el trámite de la visa, pues les decimos el procedimiento. Y generalmente, si es otro trámite migratorio más complejo, pues se le cobra una asesoría. Si viene siendo para lo que es el pasaporte, se te dice, no, se te cobra tanto. Y ya sea que gustes venir a la oficina o si quieres depositarlo, pero el procedimiento es así, te explicamos. Como dice el oficial, hay que utilizar el sentido común. En pleno siglo XXI, hay muchísima información de dónde agarrar. Y le voy a retomar lo que él dice, de que muchas veces estamos perdiendo el tiempo, o bueno, usando el tiempo, cada quien lo usa como gusta, pero viendo videos chistosos, digo, me incluyo porque de repente así se me despeja un poquito la mente, pero a veces yo he visto también que no sabemos valorar la buena información, sobre todo la preventiva, para que no te pase esas situaciones. Si ya fuiste víctima, desafortunadamente, puedes denunciar, depende de qué clase de víctima. En este caso, fuiste de pasaporte o de relaciones, Secretaría de Relaciones Interiores, ¿qué se me fue? Exteriores, para que la gente no vaya a pensar qué relaciones y van a... Secretaría de Relaciones Exteriores, pero muchas veces, como les digo a mis clientes, no hay prueba. Lo más que pueden demostrar a veces son los mensajes con una página que ya no existe, que ya la persona ya se desapareció, eliminó esa cuenta y abre otra y abre otra. En cuanto a las defraudaciones sobre ofertas laborales, tanto en Estados Unidos y Canadá, inclusive en las mismas páginas de los consulados, hay estos avisos o warnings de que no caigan en las defraudaciones. Las personas que te ofrecen trabajo son reclutadoras certificadas por ellos que no te deben de cobrar ni un peso porque eso los cubren las empresas. Ok, entonces, mucho ojo. Si acaso, ¿qué te va a costar? Pues si no tienes el pasaporte mexicano vigente, pues lo tienes que actualizar y eso es bajo tu costo, porque tú le tienes que entregar tus documentos actuales y vigentes a las personas que te vayan a hacer este trámite. Ah, excelente información. Fíjense, rata, de ustedes que andan por allá pensando a lo mejor que en Canadá, porque sale mucho en el Facebook, ¿quieres trabajar en Canadá? Ah, y contáctame, no se vayan con la primera impresión, no se dejen sorprender, que no los enamoren porque es lo que ocurre, los enamoran diciéndoles, mandame este dinero, vas a ganar 10 mil dólares a la semana en Canadá, tengan mucho cuidado. Bueno, para la gente que nos ve del sur de la república, porque estamos aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, y dicen, yo quiero hacer un trámite, ¿se puede tener gente que venga del sur de la república aquí con ustedes a hacer algún tipo de trámite de inmigración? Claro que sí, de hecho tenemos clientes en toda la república y parte de Estados Unidos. ¿Cómo nos contactas? Pues tenemos nuestras redes sociales, tanto en TikTok como abogada TikToker o abogada Orozco, en nuestra página de YouTube, Inmigrando con la abogada Orozco, aquí en Facebook también nos puedes encontrar como International Consulting of Immigration Services, también, a ver, ¿alguna otra que se me escape? Igual en Instagram estoy con los mismos nombres, ahí me pueden ubicar, y nuestra página web estamos como International Consulting Law. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, pueden verificar nuestros comentarios de clientes reales. Si bien ustedes saben las páginas oficiales, las páginas de trabajo, de negocios, no se pueden editar los comentarios, quejas o las estrellitas, las calificaciones que te dan. Ahí pueden checar nuestros comentarios o los comentarios de los clientes para que tengan más certeza. Y no solo de nosotros, si ustedes desean y van a contratar a un abogado o abogada, váyanse a revisar su historial. ¿Qué dicen otros clientes de ellos? Eso es muy importante, mi gente, y pues es el consejo que yo les puedo dar. Excelente, excelente información, Lissena, muchísimas gracias. Y banda, ya lo saben, les dejo en las redes sociales, búsquenla, sigan a la licenciada o al abogado Orozco para que usted tenga información, ahora sí, de buena mano, ¿no? y predigna para que no sea usted engañado. Nos vemos, banda, cuídense mucho. Aquí estamos. Abrazo fuerte. Gracias.